Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es un placer para nosotros estar aquí esta noche. La siguiente canción viene en tu vida en nuestro CD que podéis adquirir ahí a un módico precio para todos los bolsillos en esta época de crisis. Bueno, ya verán, nos han comprado. Muchas gracias, por favor. Un aplauso para él que ha comprado. Esta canción, esta maravita del disco, se llama Volveré a soñar contigo. 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 La cosa rara no estará contigo. Serécto, elevéna, doğveré. Volveré a soñar contigo. 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 F specifics of achievement Listo de discovery El conciencia El conciencia Me trabaja mi Grupo El conciencia Lesslie Sobre Adiós Música ¡Suscríbete al canal! y se llama ¡eh! 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 ¿eh? ¡eh! ¿eh? ¡eh! y no caeré a más Cagaré todos los pecados que no pometeré ¡L Azerbaijan! ¡L ¡L y y sonido Me llame me lloran a carca se como eres a la cara a morir que no se quito te solo en ti la luz de la gloria, la gloria, la gloria la gloria, la mente, la sensación de ver que en la arena, el destino, el consejo de morar seguiré los pecados y el cielo de aquí Tu nada que harás, la razón que me voy a dar Que no me voy a dar, que no me voy a dar Que no me voy a dar, que no me voy a dar ¡Gracias! 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 Bueno, pues es un gusto. Me vais a permitir que dedique unas palabras a la gente del tapeo, a la gente de la Asociación de Roca y Cultura, a Transburrot y a todos los que estáis hoy aquí. La verdad es que es un gustazo estas iniciativas. Vivimos tiempos duros para el Roca, lo sabéis. Competimos no sólo contra el fútbol, que eso está ahí siempre. Competimos contra algo más duro, que es la indiferencia. Y vuestra presencia aquí, pues nos hace, a verdad, esperándose a que esto pueda algún día cambiar de signo. Vamos a hacer algún temita, que os apetece con que empezamos. ¿Sí? Vale. Vale, ya nos hemos conseguido poner acuerdo. ¿Oís a Paco? ¿Se oye de la guitarra? ¿Veis? Un poquito, un momentito. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Vale. Aquí tienes. Susto, por favor. Susto, por favor. Dame unos toques ahí. ¿Vale Paco? ¿Vale? Sí. Bueno. Vale. Bueno. Bajo. Bajo. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a dormir. ¡Gracias! 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 Un poquito, vale. Estaba incluyendo en nuestro segundo trabajo Surrender is not an option Ustedes van a querer a ir y de paso no haces de comer por cinco palillos, una auténtica gana a los tiempos que corren. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos intentando ponernos de acuerdo porque nos gustan todos los temas y de ninguna manera. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un tema que no está ninguno de ustedes va a ser un adelanto un adelanto de cómo va a ser nuestro trabajo y nos gustaría que lo compartáis con nosotros este vídeo sencillo a pesar de ser inglés es sencillo y ya lo habéis visto en el vídeo que hay en Youtube del Río Rapeo lo habéis visto. Este se llama SAF Allí hay, crackers pares, pares, pares Están quienes disparan masse de grame y le pierden todos vamos a engaging todos nos Carbonía batsicos metras con losれない shines agar muy feliz ¡Gracias! 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 ¿Lo estáis pasando bien o habéis venido con las palabras? ¡Gracias! 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 It's hard to wake up when you're sad It's like seeing rivers from the sky You can do whatever you want Nobody can tell you everything Whatever you want, you'll live this life Whatever you want to Whatever you want before you get old You can't do It's hard to believe in something now I know it's the same You can't do the same There's one light in the end of the world You can't do it You can't do it You can't do it It's hard to dare the same I know it is, it's hard to say ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! Ahora por favor que suba otro, que nosotros también queremos beber en la pista... ¿vale? ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Vamos! 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 En esta noche es todo uno lo vamos a presentar en el paseo al señor Miguel Coñate. Hola, soy Soa, y mi casa se moda de pasta de trigo. Hago chingles. También tocó la armónica, pero distinto. ¡Vamos, Miguel! ¡Que se puta ya! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 a los que aún pelean por la libertad, a los que aún pelean por la paz. Los desestimen, los desestimen, que en las crisis son este lugar. Los desestimen, que en las crisis son este lugar. Los desestimen, los desestimen, que en las crisis son este lugar. Los desestimen, los desestimen, que en las crisis son este lugar. Gracias. 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 Gracias.